¿Qué pasa si la persona viene por una situación o por un problema? Muchas veces la persona viene por una situación o por un problema y el problema mayor no es ese, no es ese el problema. Hasta que ve otra situación totalmente distinta y de más importancia y que el paciente no le da importancia a eso, porque él la conoce, porque él la ignora. Así como ignora al paciente, yo también ignoro sobre mí también cosas que me pueden suceder y no las sé. No soy profeta en mi propia tierra, no puedo serlo. No puedo ser profeta de lo mío, porque no puedo saberlo. Y si los que no me comunican no lo sé. Entonces vamos a una realidad. Una persona viene y viene para consultar y dice que se siente muy sola, que se siente muy mal y se siente abandonada porque el hombre se fue con otra. Muy bien. Ese es el problema. Es un problema grave porque ella lo está sufriendo en toda la envergadura y también le está afectando en todos los planos porque le cuesta ir a trabajar, le cuesta atender a los hijos, le cuesta todo. Esa mujer está destruida. Pero esa destrucción del abandono, no solamente es el problema del abandono. No, hay otros problemas que vienen encima. Esta mujer se va a enfermar de algo muy grave, muy grave, y que tenemos que atajar ese problema, tenemos que agarrarlo ese problema. Más que pensar en su abandono, tenemos que pensar en las secuelas que trajo ese abandono. Esa mujer dentro de poco va a tener un problema de nódulo en la mama, o un problema en el útero, o un problema en la soma. La parte hormonal que está tan mal, una mujer cuando está emocionalmente mal, afectivamente, todo el problema hormonal es un desastre. Muchas veces para la tiroides, etcétera, etcétera. Pero mayormente los problemas afectivos atacan de una manera más a la parte hormonal. La mujer se desequilibra con sus ciclos, etcétera, etcétera. Queda realmente mal y aparece el problema. Pero ese problema no aparece ahora. Ese problema es que siembra una semilla. La semilla va a germinar, posiblemente, dentro de un año o dentro de dos años. Depende de las lluvias, depende del tiempo fértil para esa maldita semilla que se sembró. No se sabe cuánto va a dudar en germinar, pero va a germinar. De una manera va a saltar. Y hay personas que son más vulnerables a la fertilidad de esta semilla. Porque tienen una descendencia, porque la madre sufrió de cáncer, el padre murió de un cáncer. ¿Cómo les voy a decir eso? Son más vulnerables. No dicen que el cáncer es hereditario. No es hereditario, pero somos vulnerables. La palabra vulnerable es el que tenemos un talón de Aquiles puesto ahí. Aunque no es, tenemos, una herencia total. No es genético. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que tomar nosotros? ¿Pensar en el abandono? ¿Que ella quiere que el marido vuelva? ¿O pensar en las consecuencias? El marido, si va a volver, y si vuelve, va a ser un parche. ¿Ustedes entienden? Un hombre cuando vuelve, ya no vuelve con todo el amor, con toda la pasión, con toda la locura, que te estuve extrañando cuando se fue con otra. Quiere decir que ya el amor, ya está bastante en las cuerdas, en las cuerdas flojas. Ahora, el amor está mal. Ahora, si fueran destinos, yo pienso de otra manera. El destino, yo estoy seguro que el hombre vuelve, deja a la otra mujer, se ha apasionado, se enloqueció, pero vuelve, ya estoy seguro de esto. Pero cuando no son destinos, cuando no es destino, ¿qué tengo que pensar yo? Imagínense, tengo que pensar que la enfermedad es que se le va a venir encima, porque tengo un aviso de alerta, tengo un amarillo en rojo, amarillo, que se está transformando casi en rosado, y pronto va a ser rojo. Viene la alerta. Entonces me dice, maestro, tenemos que pensar en la alerta. Estamos en situación de alerta. Esta mujer de un momento a otro, enferma y cae. Y no solamente que cae, esa mujer es tan autodestructiva, que ni se va a tratar, que no va a ir a médico, no va a nada, y esta mujer muere, porque quiere ser víctima también. Quiere que el hombre vea que por él, ella se está muriendo. Ella quiere demostrar su dolor. Lo necesita demostrar, quiere estar enferma, para que el hombre venga también a verla. Entonces, ¿cuál es el camino que tengo que tomar en la meditación? ¿Cómo tenemos que armar? ¿Que el hombre vuelva o tenemos que pensar en su salud, en su problemática de la que vive? Cuando la mujer me consulta, me dice, ¿usted le parece que va a volver? Yo quiero que vuelva. ¿Usted me va a ayudar que vuelva? Esa es la pregunta. Este es el problema, que dice, ¿y vuelve o no vuelve? Y yo pienso, el mensaje que tengo es una alerta. Viene un huracán, viene una tormenta, viene un tifón. No puedo pensar ahora que si el hombre vuelve o no vuelve. No puedo perder tiempo en luchar con un hombre que en este momento está cómodo, está feliz con nuestra mujer. No puedo pensar en nada. Tengo que pensar en la alerta que tengo. Se van a caer árboles, se van a romper ramas, se van a caer casas, se van a caer muchas cosas con esa alerta. Y yo no voy a pensar ahora en esta situación que el hombre, si el hombre viene, ¿qué va a pasar? A las 15 días, a la mes, puede volver a irse también. La otra lo llama, le va a seguir mandando mensajes y el hombre se va de vuelta. Pero en esa lucha, yo pierdo tiempo y la mujer puede entrar en algo grave. Y después viene, maestro, ¿sabe que antes me llamaba una vez por semana para ver cómo se los mire? Ni eso me llama ahora. Estoy haciendo meditaciones y no me llama nada. Y yo digo, Dios querido, yo no me estoy dedicando al teléfono de ella ni a quien él se comunique con ella. Yo estoy en otra cosa. Y mi conciencia está limpia. Quiero ayudarla a ella, pero en otra forma en este momento. Quiero salvar la vida. Quiero que los niños no se queden sin madre. Con un padre que está en este momento en la forma tan fría con los hijos. Está muy apasionado. Y está muy apasionado con los hijos de la mujer, de la otra mujer. Quiere más a los otros chicos que a sus propios hijos. ¿Qué hago acá? Esto es un caso muy real que tuve. Muy real. Y usted imagínese, ¿qué tengo que hacer? Por favor. Y yo siento que la mujer quiere abandonar. Está ya cansada de luchar por un hombre que no viene. Y yo la comprendo. La comprendo. Pero yo no estoy en la lucha del hombre. Yo estoy en la lucha por su vida. ¿Qué le voy a decir a ella eso? ¿Cómo le voy a asustar? Ella va a pensar que la quiero asustar para que venga. Ella va a pensar cualquier cosa. No quiero eso tampoco. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el gran dilema? Aunque sea un poquito que se la llamara por teléfono, yo pensaba, podría dar una solución. Pero desviar todo lo que estoy haciendo de lucha por un hombre que no vale nada, por una vida de ella y de los hijos, no puedo hacerlo. Y no lo hago de vuelta. Y la mujer se me va. La mujer, yo pregunto, ¿vino la señora tal? No, hijo. ¿Sabe cómo quedo yo? ¿Usted se imagina cómo yo quedo? Cuando yo pregunto por ella, ella no viene. ¿Se imagina cómo yo me siento? Y estoy con el problema que ella tiene. Y yo me siento culpable porque yo tenía que haber luchado por el marido o no tenía que haber luchado por el marido. Pónganse en mi lugar. Pónganse en mi lugar. ¿Qué harían ustedes siendo maestros, andando frente al consultorio? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué posición tomaría? ¿Cuál es el camino? ¿Ayudarle a ella con el hombre? Con un hombre hasta, podemos decir, en estos momentos hasta imposible. Está tan loco y metido con su cabeza con la otra mujer. Porque la apasiona físicamente y en todos los planos. Y ella que está luchando, ella se abandonó, se puso gordita, se comió mucho, en su ansiedad empezó a comer y a comer y a comer y se puso más gorda, la ropa no le sirve y no tiene ni plata para comprar otra ropa. ¿Qué hacemos? ¿Qué pude haber hecho ahí? Seguramente que esa mujer no vino más. Pero yo supe que esa mujer estaba muy enferma. Muy enferma. Y que tenía un gran problema de cáncer. Y yo me sentí culpable con esto. Y me pensé, en muchos momentos, ¿por qué no la impresioné? ¿Por qué no la asusté? ¿Por qué no la traté de hacerla de cualquier manera que venga? ¿Por qué no usé todo mi poder para que viniera? Todo el poder de convicción que un hombre puede tener como maestro. Y que no lo usé. O no sé qué me pasó, que no lo usé todo. O ella se puso tan parca conmigo, o tan mal conmigo en la consulta, cada vez que ella hablaba conmigo, que yo me sentía completamente sin ganas de seguir luchando también, en el sentido de ese hombre. Me traía la foto, me ponía la foto en la mesa. Y yo vi a ese hombre que abandona a una mujer con hijos, abandona todo y chao. Y está con otra mujer y con otros hijos, que no son los de él, y los tiene así, los lleva al parque, los lleva a pasear. Y entonces, no sé, esa foto estaba frente a mí. Yo podía hacer algo o no podía hacer algo. No existe una influencia sobre personas en las que jamás influye en nadie. No puede influir. Lo que hacemos es un despertar de un sueño, despertar, hacerla despertar nada más. Que despierte. Y si hay algo, que se despierte. Y si hay un sentimiento, que se despierte nada más. No más no se puede hacer. Porque más ya es para nosotros un delito. Un delito muy grave de influenciar sobre la persona. Entonces, todo eso me quedó. Le digo la verdad, me quitó muchas noches de sueño. Esa persona. Yo la vi con su obesidad, con su gordura, deformada, mal, fea, horrible, autodestructiva. Y también con una gran enfermedad encima y que se trataba muy poco, iba muy poco a hacerse la quimioterapia de vez en cuando. A veces iba, a veces no iba. Y la enfermedad avanzaba. Y posiblemente se la iba a llevar el ángel de la muerte. Todo eso es para que ustedes entiendan lo que es un consultorio. Que no solamente la que persona pide ayuda, esa ayuda es la que sirve, es la que vale. No podemos ayudar a la persona por lo que quiere. O por un capricho. O por un amor que ella siente. Muchas veces ya no es amor. Es amor propio que tiene. Amor que se siente herida. Entonces se siente herida por otra mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.